Por supuesto que esto significa primero un enorme progreso para esta zona de Jesús María, de Colonia Carolla y del norte cordobés, ya que esta es la vía por la cual se accede a todo el norte de Argentina. Tenemos un tránsito realmente muy importante, estamos hablando de unos 4.000 vehículos pesados por día, es una de las rutas más transitadas por vehículos pesados en la provincia de Córdoba. Era realmente muy necesaria una obra como esta para separar lo que es el tránsito pasante, sobre todo los pesados del tránsito local y por eso la decisión primero de hacer este viaducto, el cual se encuentra ya en plena ejecución con un avance del 10% y esperamos realmente continuar con este buen ritmo de trabajo y además la sistematización con las tres rotondas que se están ejecutando de diferentes puntos donde el tránsito necesitaba de la ejecución de obras viales que lo ordenen. Así que vamos hacia adelante con esto, una inversión muy importante por parte del gobierno provincial combinando ambos contratos estamos hablando de una inversión actualizada superior a los 1.600 millones de pesos, que es dinero que el gobierno de la provincia de Córdoba destina a esta región de nuestra provincia donde son necesarias estas obras que están sobre una vía nacional, pero aún siendo la ruta nueva responsabilidad del gobierno nacional, desde el gobierno de Córdoba apostamos y entendemos las necesidades de los vecinos y avanzamos nosotros con el financiamiento de las obras porque lo importante es que las obras se hagan para que estén en el servicio de todos los vecinos. En lo que es la rotonda entre Colonia Carolla y Jesús María, bueno, se ha tomado también una decisión escuchando algunas inquietudes del vecino. No solamente escuchando las inquietudes de los vecinos que siempre son tenidas en cuenta, sino también las opiniones de los dos intendentes, tanto Gustavo Brandán como Luis Picat, así como la economía en los tiempos de la obra. Sabemos que esta es una obra compleja, es una obra que genera algún tipo de problema durante su ejecución, durante la realización de la misma en el tránsito, entonces para tratar de limitar al máximo el plazo de la obra, hemos tomado esta decisión técnica de cambiar los terraplenes de avance con dos nuevos tramos de puente, lo que va a llevar que el puente que originalmente estaba previsto en 60 metros, pase a ser de 120, y nos va a permitir esto disminuir los plazos de obra en aproximadamente 3 meses, lo cual hace que la obra esté 3 meses antes al servicio de todos los vecinos. Y aparte el tema de los plátanos, que por ahí generaron polémica por ser parte de la identidad de la colonia, tranquilamente se van a visualizar que era lo que la gente planteaba que se iba a dejar de lado. Por supuesto que nosotros entendemos esto que han planteado los intendentes, entonces en esa línea estamos trabajando, no solamente para cuidar el patrimonio de la ciudad, sino también teniendo en cuenta la necesidad de los vecinos y de todos los que usan esta arteria tan transitada de tener la obra lo antes posible. Y en ese sentido han sido las modificaciones que se han planteado. Gracias.